y vean esta rosca también que esponjosa vean nada más que deliciosa y vean nada más que delicia de rosca de rosca de reyes auténtica de almendras que tiene su sabor con coco queda excepcional vean que la he estado comiendo es súper súper riquísima, espero la prepares porque sabes que te va a encantar y aparte no tiene harina ni tampoco contiene azúcar entonces súper saludable súper fíjima y bien amigos para preparar esta deliciosa rosca de reyes de almendras aquí tengo media taza de leche hervida ya sea vegetal o leche light en cuanto empezó la emullición a hervir la dejé un minuto y lo que haya reducido es con lo que vamos a contar esta tibia un poquito más calientita de tibia que aguante tu dedo diez segundos y perfectamente a la cual le vamos a agregar una cucharada de levadura de levadura de panadero vamos a agregar una cucharada de amaranto de harina de amaranto y esto lo vamos a mezclar y esto lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar por diez minutitos en reposo también voy a agregar un cuartito de cucharada cafetera de polvo para hornear volvemos a mezclar y esto lo voy a tapar como te digo durante diez minutos lo vamos a dejar así y perfecto perfectamente aquí tengo un bowl en donde te voy a agregar una taza de harina de almendra bien medida te voy a agregar media taza de harina de coco del que tengas ya sea comercial o coco deshidratado molido la harina que tu quieras aquí tenemos media taza también tengo lo que viene siendo media taza de amaranto de harina de amaranto una cucharada de cascarilla de cascarilla de mandarina o naranja canela molido al gusto cuatro sobrecitos de stevia super aromática nuestra rosca deliciosa que te va a encantar vas a ver que rica sale que sana es super saludable son cuatro por todos mezcla integro perfectamente todos esos sabores olores deliciosos de nuestra rosca de reyes que te va a gustar super natural saludable una rosca tipo fit que te va a ayudar muchísimo para tu organismo y que queda muy aromática tu lo puedes agregar también anís típicamente agua de asar los sabores los puedes combinar de diferentes formas y perfectamente ahora vamos a agregar lo que viene siendo nuestras levaduras junto con una cucharada sólida de aceite de coco que pueden ser cinco líquidos cinco cucharadas líquidas y esto lo vamos a ir integrando agregamos un huevo e integramos agregó otro sobrecito de stevia para que sean cinco mezclando voy a ir mezclando para que quede perfectamente dulce dulzor con un dulzor especial y lo vamos a llevar al congelador durante unos cinco minutos esta masa para que repose y bien aquí tenemos ya nuestra masita fría fría que la metí al congel y vamos a hacer rápidamente esto amasarla para que para que esté muy bien integrada vean que manejable y que bonita quedó nuestra masa la tapamos y la dejamos en reposo durante unos 20 minutos en lo calentito de nuestro horno y para preparar nuestras costitas aquí tengo media taza de harina de coco que es esponjosa que le va perfecto le voy a agregar un chorrito de leche a esta harina y voy a integrarla un poquito y le vamos a agregar leche condensada caramelo leche vainilla leche light leche quieto condensada y si te encanta muchísimo la mantequilla de cacahuate en lugar de la leche condensada puedes agregar mantequilla de cacahuate si te encanta su sabor y perfecto entonces vamos a agregar aproximadamente la cantidad no es necesaria en cucharadadas puesto que es cuando se te haga una masita el chorrito de leche más o menos un poquito menos de un cuartito de taza de leche para que tenga algo de hidratación nuestra masita y perfecto esta es una forma de hacerlo súper rápido le voy a agregar un poquito más y sigo mezclando sin pasarme para dejarla perfecta para para mi masa que quede completamente homogénea sin pasarte de líquidos pero si es necesario primero nuestro chorrito de leche la probé me quedó ya bastante dulcecita y lo que hice fue agregarle otro chorrito de leche para que me quede una masa más manejable menos seca sin pasarme de líquidos solamente así y perfectamente se quede cremosa y muy bien y vean nada más que bonita esponja mi rosca vean que quedó perfecta y ahora le vamos a agregar lo que viene siendo nuestra masita que hicimos vamos a proporcionar en cuatro partes y bien colocamos las cuatro porciones hacemos como unas conchitas y súper fácil todo de una forma fácil y bien vamos poniendo unas cerezas vamos colocando nuestras cerezas por en medio está tan riquita tan esponjosa la masa vean como si fuera trigo pero nada esto es una excelencia vean nada más que bonita está vamos a agregar trocitos de ate los colores que tú quieras en este caso yo tengo sabor limón fresa queda fantástico se ve espectacular y perfectamente vamos con un poco de huevo toda mi rosca por dentro y por fuera por las orillas que quede bien barrizada y bien aquí tengo mi horno precalentado durante 15 minutos voy a introducir mi rosca que se va aproximadamente a 180 de unos 30 35 minutos hay que estarla poniendo cuando esté doradita y huele rico significará que ya está y ve nada más que delicia de rosca vamos a partirla está tibia todavía voy a tomar un buen pedazo de mi rosca exquisita y ve nada más nuestra rosca esponjosa deliciosa y vamos a probar mmm tiene muchos sabores exquisitos las costritas quedan deli deli que te van a encantar y espero que sigas viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más que son súper súper saludables ve que queda deliciosa esponjosa suave y perfecta y te veo en el siguiente video